Bienvenidos a Descubriendo el Etex artificial. Hoy vamos a ver la segunda parte de optimización. En el último vídeo empezamos a ver algunas técnicas que nos iban a permitir mejorar nuestras redes neuronales. Si recordáis, teníamos dos tipos de problemas. O teníamos un alto vías o teníamos una alta varianza. O teníamos underfitting o overfitting. En el caso que tuviéramos overfitting, decíamos que la primera opción que teníamos que implementar para mejorar nuestra red neuronal, era lo que llamábamos regularización. Esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores. Cuando estuvimos viendo la regresión logística, estuvimos viendo la regularización. En aquel vídeo se explicó por qué se usaba y cómo se usaba dentro de lo que era la propia regresión logística. Pero ya hemos dicho muchas veces que las neuronas, los perceptrones que hay dentro de una red neuronal, básicamente es lo mismo que una regresión logística. De alguna forma, se debe de poder pasar eso a nuestra red neuronal para que nuestra red neuronal generalice mejor y de esa forma se quite el problema del overfitting. Entonces, esto que he puesto aquí simplemente es lo mismo que vimos en su momento sobre regresión logística, con esta parte de aquí más un término que se le añadía para poder, como digo, generalizar mejor nuestra regresión. Pero aquí he hecho un cambio y el cambio es simplemente un cambio en la nomenclatura. Es decir, cuando vimos la regresión logística, no quise introducir esto porque podía complicar la comprensión de lo que estábamos haciendo, utilizamos otro tipo de nomenclatura, pero aquí sí que vamos a empezar a utilizarla para que de esa forma os vayáis acostumbrando a lo que normalmente se suele ver cuando veis documentación ya más científica y más seria sobre estos temas de redes neuronales. A esto de aquí se le suele llamar norma, norma de un vector, ¿de acuerdo? Cuando nosotros tenemos un vector, la norma básicamente lo que nos dice es la longitud que tiene ese vector, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nosotros hemos utilizado, como digo, la función coste, tenemos lo de siempre, ¿vale? Esta es la función pérdida que compara la salida de nuestra regresión logística con nuestra salida real, se hace para cada uno de los ejemplos, desde 1 hasta m, se suma todo y luego se divide por m, o sea, se hace una especie de media de los errores, ¿de acuerdo? La única diferencia que aquí ponía h subcita de x y ahora ponemos la i sombrero, como estamos acostumbrados ya con el tema de las redes neuronales. A eso se le añadía un término que era lambda, que esto es un parámetro, ¿vale? Que hay que poner un valor, cuanto más alto es ese valor, pues más, por así decirlo, más simple es la función que aprendemos, más se simplifica, mientras que cuanto más bajito es el valor de lambda, pues le da menos importancia a esta parte de aquí, que es la parte de la regularización y de esa forma, pues lo que haríamos es que nos iríamos a unas funciones más complejas, de forma que podemos jugar entre la cantidad de los parámetros, podríamos jugar de forma que la función sea o más simple o más compleja, según nos convenga. Nosotros tenemos que buscar un punto medio en el cual no tengamos demasiado vías, ¿de acuerdo? Si esto es demasiado, demasiado grande, entonces tenemos mucho vías y si es demasiado pequeño, tenemos mucha varianza, entonces tenemos que buscar un punto intermedio. Esto es otro de los parámetros más que vamos a tener que trabajar con él. Simplemente eso se multiplicaba, como digo, por un valor y este valor tiene que ver con los pesos. Recordad que cuando estuvimos viendo la regularización dentro de la reversión logística, nosotros decíamos que íbamos a trabajar nada más que con los pesos que iban desde cita igual a 1 hasta n, ¿de acuerdo? Aquí los que van desde 1 hasta n son precisamente las W, dejamos fuera las B. De hecho, era una de las razones por las que muchos autores recomendaban dejar fuera la B. ¿Por qué? Porque luego cuando vemos las redes neuronales pues simplifica el tema, porque si no tendríamos que añadir un término más aquí para las Bs y eso pues suele complicar un poco y de forma innecesaria la nomenclatura, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente trabajamos con los pesos, los pesos en un momento dado teníamos, lo que teníamos que hacerlo era cada uno de los valores de los pesos elevarlos al cuadrado, los sumábamos todos y por último los multiplicamos por la onda y lo dividíamos por 2M. El 2 este básicamente es para que luego cuando nosotros hacemos las derivadas, pues este de aquí se haga con este de aquí y se simplifiquen los valores, ¿de acuerdo? Simplemente es por eso. Y nada, pues una vez que teníamos eso pues ya teníamos una nueva función de coste ya con regularización incluida y lo que hacía era que esto lo que provocaba era que los pesos, o sea, los atributos dentro de la... No son como tal pesos porque en la regularización logística son atributos, los atributos... Perdón, son parámetros. Los parámetros de los atributos que tenían menos importancia pues tendían a valer 0 o incluso a desaparecer. De esa forma nos quedábamos solamente con los que realmente eran importantes y lo que se hacía era que se conseguía que las funciones fueran más suaves, más simples y de esa forma generalizasen mejor, ¿de acuerdo? Entonces eso ya lo estuvimos viendo todo en aquel vídeo. Aquí la única diferencia, como digo, es ese cálculo que aquí se hace, ¿vale? Es el sumatorio de los valores de los parámetros al cuadrado y demás. Bueno, se hace con esto que se llama la norma L2, ¿vale? Esta es la norma L2 al cuadrado. Esto del L2 viene de aquí, ¿vale? Que en realidad ahora lo veremos, pero como veis, me refiero a que veremos ahora que son estas L, ¿de acuerdo? Pero como veis, básicamente esto de aquí, que es lo que tenemos aquí, ¿vale? Pues es lo mismo que esto de aquí, que era lo que teníamos antes, ¿de acuerdo? Lo que hacíamos era un sumatorio desde J igual a 1 hasta N, desde 1 hasta N, no desde 0, sino desde 1 hasta N, de las W sub J al cuadrado. Es decir, aquí lo que teníamos en unas citas, ¿de acuerdo? Teníamos las citas, pero igual ahora tenemos W y se sumaban los cuadros, o sea, se elevaba al cuadro cada una de ellas, se sumaban y eso era lo que nos devolvía aquí, ¿vale? Lo que teníamos aquí. ¿Por qué se hace esto? Bueno, pues porque dentro del mundo de los espacios vectoriales y demás, de los vectores, tenemos una cosa que se llama norma, ¿de acuerdo? La fórmula general es esta de aquí, ¿vale? La fórmula para calcular una norma de un vector es esta de aquí. La más conocida es la norma 2, ¿vale? La L2. La L2 básicamente es la distancia euclidia que conocemos de toda la vida, ¿vale? Que era la raíz cuadrada de la suma de todos los valores al cuadrado, ¿vale? Eso era la distancia euclidia. Si tenemos aquí en vez de valores lo que tenemos son dos vectores, pues se hacía la resta de cada uno de sus componentes y esa resta se elevaba al cuadrado y de esa forma se sumaban todos y al final se hacía la raíz cuadrada y eso lo que nos daba era la distancia euclidia, ¿vale? Recordad que esto se basa básicamente en la regla de aquella de que si la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿de acuerdo? O sea, nada más que eso. Pero si lo generalizamos no solamente para el valor de 2, o sea, para el valor de 2, sino que lo generalizamos para el valor de P, ¿vale? Para cualquier P, pues entonces tenemos esta fórmula de aquí. Básicamente seguimos teniendo el mismo sumatorio igual que aquí, ¿de acuerdo? Pero ahora nosotros el valor que hay aquí dentro, ¿vale? El valor que hay aquí dentro igual se tiene que elevar a P, ¿vale? Aquí es a 2 porque tendríamos la norma 2, ¿de acuerdo? Estaremos en la norma 2, pero en el caso general de P, pues se eleva a P. ¿Por qué lleva estas barras? Porque normalmente lo que se toma es el valor absoluto del valor de aquí. O sea, nos da igual que sea positivo o negativo. Lo que importa para la norma es una distancia. Las distancias en principio pues son positivas. Entonces se toma siempre el valor absoluto. Esto es para que cuando la norma es un valor impar, ¿vale? Cuando la P es un valor de menos 1, menos 3, o sea, perdón, 1, 3, 5, 7, etcétera, pues no tengamos problemas con los negativos, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que tenemos eso, pues lo que tenemos que hacer es elevarlo a todo a 1 partido por P. ¿Por qué? Porque elevar algo a 1 partido por P es como hacer la raíz Pésima, por así decirlo, de ese valor, ¿de acuerdo? En el caso de 2, pues elevar algo a 1 medio es lo mismo que hacer la raíz cuadrada. En el caso de 3, elevar algo a 1 tercio es lo mismo que hacer la raíz cúbica, la raíz cuarta, etcétera. Si P es igual a 4, así. Entonces, una vez que tenemos esta fórmula general, ¿vale? Que se llama norma, pues eso se suele igualar a esto, ¿vale? Se simplifica, para no tener que andar poniendo todo el tiempo esto, se simplifica con esto, es decir, al conjunto de valores, que aquí se representa con la W porque es un vector, ¿de acuerdo? Tenemos un vector, entonces a todo el conjunto de estos valores se le va a aplicar una norma. Y esa norma, pues se pone con dos barras así verticales, una a cada lado, ¿de acuerdo? Y abajo se suele indicar cuál es la que se está usando. Normalmente, como se entiende siempre que se usa la L2, pues muchas veces se obvia, se pone solamente las barras y ya está. Y así lo habréis visto alguna vez, a lo mejor, en el colegio o en la universidad. Pero normalmente, si estamos tratando con un sistema que puede tener diferentes tipos de normas, por lo suyo es indicarlo, ¿de acuerdo? Por eso existe aquí la L2, ¿vale? Que sería esta de aquí, que básicamente esto que hemos visto aquí es lo mismo que esto de aquí. Como he dicho, la única diferencia es que aquí está elevado a 1 medio, mientras que aquí está la raíz cuadrada puesta. Pero, en definitiva, la L2, como digo, se corresponde con la distancia euclidia. Eso se representaría así, ¿de acuerdo? Ya la P se cambia por el 2. En el caso de que quisiéramos calcular cualquier otra de las normas, por ejemplo, la L1, pues tendríamos esto de aquí. Esto se sustituye por un 1 y aquí, como 1 partido por 1 es 1, ¿vale? Esto desaparecería, no se aplicaría ningún tipo de raíz. De forma que también esto, pues esto es un 1, entonces se queda solamente el valor absoluto. Entonces, la norma 1, básicamente, es hacer la suma de todos los valores absolutos, ¿vale? También es utilizado en algunos casos, entonces es bueno que lo sepáis. Y luego también se define la norma en L infinito, ¿de acuerdo? Y entonces, como es complicado, no voy a entrar en demostraciones matemáticas de estas porque es complicado, pero básicamente la L infinito se corresponde con el valor máximo de todos, o sea, el valor máximo de los valores absolutos que tengamos dentro de nuestro vector. Es decir, si nuestro vector es un montón de valores, pues quitamos los negativos, por así decirlo, nos quedamos solamente con el valor positivo y de esa forma miramos a ver cuál es el máximo. Entonces, el máximo de ellos se suele llamar la L infinito, ¿vale? La norma L infinito. Esto simplemente para que tengáis un poco de cultura matemática, para que a partir de ahora, cada vez que veáis esta nomenclatura, ¿vale? Simplemente sepáis que se refiere a la norma de un vector y cómo se calcula, ¿de acuerdo? Normalmente indicaré qué norma es la que estamos aplicando porque hay más normas que se van a usar, por eso la L1 puede ser que se use en algún lado, la L2, luego veremos otra que se llama la de Frobenius, ¿vale? Que se aplica a matrices, no a vectores y, bueno, pues normalmente indicaré cuál es la norma que estamos utilizando. Si en caso de que no aparezca, dar por hecho que es la 2, ¿de acuerdo? También hay que entender que esto de aquí, que hemos visto aquí, es equivalente al producto de dos vectores, ¿vale? Al producto escalar de dos vectores. Básicamente se coge ese vector, se multiplica por sí mismo, pero el primer vector se transpone para que de esa forma las multiplicaciones van multiplicándose elemento por elemento y luego pues se suman todos, ¿de acuerdo? Entonces lo mismo que estamos haciendo aquí, con lo que si en un momento dado, en vez de ver esto, veis esto de aquí, que sepáis que se corresponde con lo mismo. Es decir, cuando nosotros tratamos con vectores, hay un producto que se llama producto escalar y se pone de esta forma, ¿vale? Y entonces lo digo por si en vez de ver esto, pues veis esto, ¿de acuerdo? Porque este directamente como veis aquí no aparece ningún 2 por ningún lado, porque ya el hecho de que se está multiplicando elementos por sí mismo hace que cada elemento sea el mismo al cuadrado y como luego ya el producto escalar tiene que sumar todo, pues se corresponde exactamente con lo mismo. Entonces da igual que veáis esto, que veáis esto o que veáis esto de aquí, ¿vale? O sea, este tipo de cosas. Deciros que hay que tener cuidado con una cosa, si no se aplica la raíz, ¿vale? Hay que poner entonces la norma elevado a algo, ¿vale? Aquí este viene, este L2 tiene un 2 arriba porque en realidad lo que estamos haciendo es como si esto lo elevamos a su vez a P y entonces esto se va con esto y se queda solamente la parte interior, solamente la sumatoria de los elementos elevado a algo, ¿vale? Como es lo que tenemos aquí, pues en ese caso tenemos que poner que este L2 está a su vez elevado al cuadrado, por eso aquí viene este 2 de aquí, ¿de acuerdo? Para evitar, o sea, hacer el cálculo este de la raíz cuadrada porque en este caso no nos interesa. Entonces, como digo, esto es un poco ya de resumen de cosas que tenéis que saber de matemáticas, por eso decía que cuanto más sepáis sobre matemáticas mejor porque en algunos sitios pues vais a leer información y directamente van a suponer que sabéis lo que estáis viendo y a lo mejor veis este tipo de cosas y no sabéis interpretarlo. Bueno, pues ya tenéis un poquito más de información de a qué se refieren cuando utilizas en esta nomenclatura, en concreto se llama norma, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver la regularización dentro de las redes neuronales. El primer escollo que nos vamos a encontrar es que para utilizar la regularización pues ya no podemos trabajar solamente con vectores, tenemos que trabajar también con matrices. La matriz de pesos W, ¿de acuerdo? Pues es una matriz que ya no tienes en una de sus dimensiones no solamente es uno, sino que puede ser de n por m, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso existe una definición de norma que ya no es estrictamente la de un vector, sino la de una matriz, se llama norma de Frobenius, que ya os podéis más o menos imaginar que lo que hace es coger cada uno de los elementos de la matriz, los eleva al cuadrado y los suma, ¿de acuerdo? Entonces aquí hay dos sumatorios porque en realidad uno va por filas y otro va por columnas. Entonces simplemente lo que está diciendo es que tenemos que coger todos los elementos, recorrer todos los elementos de esa matriz, primero fila por fila y dentro de cada fila cogemos cada uno de los elementos por columna y esos los elevamos al cuadrado y los sumamos todos. La forma de indicarlo es igual que en el caso de las normas, pero aquí en vez de tener una W minúscula, bueno, tienes una W mayúscula porque es una matriz. La L se refiere a una capa en concreto, ¿de acuerdo? O sea, si recordad que nosotros tenemos diferentes capas, entonces la L se refiere a las matrices de pesos de una capa en concreto y en vez de poner un U, 2, 2, 3 aquí abajo se pone una F de Frobenius, ¿de acuerdo? Para indicar que estamos aplicando la norma de Frobenius, que en definitiva es simplemente porque es un vector, pero de esa forma, perdón, es una matriz, pero de esa forma nos queda claro que lo que aquí dentro es una matriz y no un vector, ¿de acuerdo? Lo mismo que hicimos antes, tenemos que elevarlo al cuadrado porque en definitiva no nos interesa, lo normal es que cuando aplicas una norma luego tienes que hacer la raíz, en este caso la raíz cuadrada, pero la raíz de orden EEP que tengamos, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Una vez que tenemos esto bien definido, pues recordad que nuestra función coste ya no es solamente de una serie de valores de W y B, sino lo que tenemos aquí son una serie de capas, desde la 1 hasta la L, ¿vale? Que cada capa tiene una serie de pesos W y una serie de vías umbrales B, ¿de acuerdo? Eso nosotros lo calculábamos de esta forma, ya estuvimos viéndolo en vídeos anteriores, es igual 1 partido de M de la sumatoria desde I igual a 1 hasta M ejemplos, ¿vale? Tenemos M ejemplos, calculamos su error, comparando la salida de cada ejemplo de la red neuronal con la salida que nos tenía que haber dado y hacemos todos los cálculos, eso hasta ahora como siempre. Ahora tenemos que sumar el término que tiene que ver con la regularización y como podéis imaginar es tan sencillo como lo que hemos hecho antes, lo único que aquí en vez de utilizar la norma L2 se utiliza la norma de Frobenius, porque tenemos los W son básicamente matrices, ¿de acuerdo? Entonces aquí de nuevo se obvian los Bs para no tener problemas, luego cuando nosotros hagamos las derivadas, recordad que nosotros hacemos la derivada de esto y demás, bueno pues es simplemente añadir, como vamos a ver aquí abajo, la derivada de esto con respecto a lo que tengamos que en un momento dado derivar en esa parte de ahí. Lo único que nos va a interesar es en un momento en el que nosotros cojamos este 2, lo vamos a poner aquí, ¿no? Porque la derivada, ya recordad que la derivada de esto es simplemente de algo que está elevado al cuadrado, es pasar el 2 aquí, entonces se va con este y se queda solamente lambda partido por M, que es lo que tenemos aquí, y aquí pues nos queda solamente la W como tal. Vale, entonces una vez que digo, tenemos esto que es como veis muy parecido a la regresión logística, por eso siempre repito que una vez que se entiende la regresión, entender las matrices es muy sencillo, y bueno pues lo único que tenemos que hacer es cambiar nuestra parte del pseudocódigo de retropropagación para incluir eso, ¿de acuerdo? Es tan sencillo como hacer esto, cuando calculábamos la DW nosotros decíamos que tenemos que hacer esto, ¿de acuerdo? 1 partido por M por la matriz de Z de esa capa por la transpuesta de la matriz A de la capa anterior. Básicamente esto era las entradas, ¿vale? que nos llegaban desde la capa anterior, que eran las salidas de la capa anterior, y eso se multiplicaba por detrás a la matriz de Z que habíamos calculado anteriormente, ya no he puesto todo el pseudocódigo, solamente la parte que cambia, y de esa forma el resultado se multiplicaba por 1 partido por M, y eso nos daba el valor DW. Bien, pues ahora tenemos que incluir esto de aquí, que como he dicho antes es la derivada de esto, entonces es tan sencillo como simplemente este 2 pasa para acá, se va con este, pam pam, y queda esto, lambda partido por M, lambda partido por M, porque el 2 se va, y WL porque este 2 se ha ido, ¿de acuerdo? Bueno, pues cambiamos nuestro pseudocódigo, es tan sencillo como añadir esto, es a la matriz W se le multiplica cada uno de esos elementos por lambda y se divide por M, o sea que es muy sencillo, y eso se le suma a la DW. Una vez que lo hemos hecho, pues ya lo demás no tengo que cambiarlo, porque esto en definitiva, cuando actualizábamos los pesos W, recordad que la regularización no se toca para las Bs, pues cuando actualizábamos las Ws, le restábamos alfa, que era la tasa de aprendizaje, por lo que acabamos de calcular, ¿vale? Entonces esto no cambiaba. Pero para explicaros un poco cómo afecta a la actualización de W, el hecho de que metamos en esta regularización, lo he puesto así. Ya en su momento, cuando vimos la función, o la regularización dentro de la regresión logística, estuvimos mostrándolo, ¿vale? Y de hecho era muy parecida a esto, ahora cambia simplemente que en vez de cita, pues como digo, son las Ws y demás, pero básicamente esta parte de aquí no cambia, ¿vale? Si os dais cuenta, esto es lo que había, entonces esta parte de aquí no cambia, ¿vale? Y esta es la W, es la W, o sea que eso no cambia. Lo que hace cuando nosotros introducimos esto aquí, es que se introduce este término, que en definitiva es a cada W se le multiplica por la alfa, ¿vale? Porque esa alfa está ahí, y también se multiplica por la lambda, ¿vale? Y luego se divide por M, ¿vale? Eso es lo que cambia. ¿Qué ocurre? Que esto lo que hace es que, como veis, lo que está provocando es que al valor de W se le reste una pequeña cantidad, ¿vale? De forma que eso hace que se suavicen las curvas, ¿vale? Un problema que suele surgir cuando empezamos a tratar con el tema de regularización es que no entendemos muy bien cómo funciona el hecho de, bueno, pues qué valores tengo que poner aquí en la lambda, ¿no? Si tengo que poner un valor más alto, más bajo, bueno, pues os explico. En la parte de regularización, perdón, de regresión logística, decíamos que los valores de lambda altos lo que provocaba era que ciertos parámetros se anularan. Entonces las entradas, por así decirlo, de esos atributos asociados, pues significaba que no tenían mucho peso dentro, no tenían mucha importancia dentro del problema que estábamos resolviendo, lo vemos con el ejemplo de la circunferencia, ¿vale? Y de esa forma anulábamos aquellos que en realidad no nos interesaban demasiado, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que en este caso, bueno, mejor dicho, el algoritmo automáticamente anula los que no le interesaba demasiado. En este caso no tenemos como tal atributos, lo que tenemos realmente son neuronas, lo que estamos haciendo es anulando, ¿vale? Como digo aquí, anulando ciertas neuronas, ¿vale? Lo que ocurre aquí es que cuando en un momento dado este lambda es muy alto, lo que hace es que anula todas aquellas neuronas que en realidad la función que están calculando esas neuronas no es suficientemente significativa para resolver el problema. ¿Qué ocurre? Que si nos pasamos, efectivamente ya anula, es como si quitas demasiadas neuronas y ya se queda aquello demasiado simple, a lo mejor se queda solamente una neurona por cada capa y básicamente eso pues ya lo que hace es definir una función demasiado sencilla como para resolver el problema. Entonces tenemos que jugar en que esta lambda pues sea más alta o menos baja, o sea, más alta o más baja, de forma que así se anulen más o menos neuronas dentro de la red neuronal y en realidad, bueno, en realidad no es que se anulen del todo, pero si tienen un peso cada vez, o sea, tienen un peso que cada vez son más cercanos a cero, entonces llega un momento que a lo mejor algunas de ellas se anulan, etcétera, ¿vale? Pero de esa forma lo que estamos consiguiendo es que las funciones que esté calculando la red neuronal sean más sencillas, más suaves y así pues puedan generalizar mejor, ¿vale? Porque si no se centra demasiado en los ejemplos con los que está tratando y no tiene en cuenta que hay otros ejemplos que todavía no ha visto y que, bueno, pues que también tiene que ser capaz de tratarlos, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de la regresión logística lo que hacíamos era anular ciertos atributos, en el caso de las redes neuronales lo que anulamos son ciertas neuronas, ¿de acuerdo? Aún así, esto incluye ciertos cálculos que hacen como un exceso, ¿no? de cálculos dentro de nuestra red neuronal y, bueno, pues ya veréis que luego incluso para hacer mejor optimizaciones, pues se incluyen más cálculos incluso a la hora de tratar con la tasa de aprendizaje y cosas así. ¿Qué ocurre? Que dado que esto en definitiva cuando se pusieron a investigarlo lo que vieron es que cuando lo aplicaban a ciertas redes neuronales lo que hacía era anular ciertas neuronas, pues a un investigador, a una serie de investigadores se les ocurrió que quizás se podía utilizar algún tipo de técnica que directamente se dedicase a probar lo de anular neuronas, ¿de acuerdo? Entonces, como alternativa a la regularización de Frobenius existe otra que se llama Dropout que es la que vamos a ver a continuación, ¿de acuerdo? Como decía, algunos investigadores pues empezaron a pensar que quizás podían ahorrarse ciertos cálculos si directamente cogíamos y aplicábamos ese conocimiento que habíamos adquirido a la hora de probar la regularización de la regresión logística dentro de las redes neuronales, pues si directamente nos dedicábamos a nosotros a anular ciertas neuronas, ¿de acuerdo? La cuestión es ¿qué neuronas tendríamos que anular? Pues en principio no lo sabemos, porque en principio cada neurona va calculando una serie de funciones internas, pero cuando tú tienes muchísimo, cuando tienes cientos de neuronas o miles de neuronas, pues no puedes ir viendo una por una a ver voy a quitar esta, voy a quitar esta, a ver si mejora o no mejora, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se les ocurrió? Pues lo que hemos visto a lo largo de muchísimos vídeos a lo largo de todo este curso de la inteligencia artificial, que es utilizar el método estocástico, que básicamente es el azar, ¿vale? El anular ciertas neuronas de forma aleatoria, ¿de acuerdo? Entonces, durante el entrenamiento, en este caso, si aplicamos dropout, no se puede aplicar la otra regularización, o sea, o aplicamos una o aplicamos la otra, ¿de acuerdo? Esta, como digo, tiene ciertas ventajas en el sentido de que tenemos que hacer menos cálculos, ¿vale? Pero tiene ciertas desventajas que veremos a continuación, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, simplemente es durante el entrenamiento, esto se tiene que hacer solamente durante el entrenamiento, no se tiene que hacer ni en la validación ni en las pruebas, ¿de acuerdo? Solamente durante el entrenamiento, lo que se hace es que se anula de forma manual, es decir, esta neurona se anula, esta también, esta también, pues se anula un porcentaje de neuronas, el que nosotros determinemos, ¿vale? De forma aleatoria, en cada iteración. Eso no quiere decir que en cada iteración, o sea, en una iteración, una neurona puede quedar anulada, pero en la siguiente iteración puede ser que sea otra, ¿de acuerdo? O sea, cada vez que se hace una iteración, pues anulan un conjunto de neuronas. Aquí tenemos que jugar, pues eso, ¿qué porcentaje de neuronas vamos a anular? Para empezar, un valor típico suele ser el 50%, ¿de acuerdo? Tanto dropout como keepprop, lo vais a ver en inglés en casi todos sitios, porque creo que casi nadie lo ha traducido, ¿de acuerdo? Entonces, esto básicamente es la probabilidad de que esa neurona se mantenga dentro de, o sea, es decir, que se mantenga activa, ¿de acuerdo? De lo del keepprop. O sea, es un poco contrario a lo que en un momento dado estaba explicando, es decir, nosotros estábamos diciendo de que anulamos la neurona, ¿vale? En un porcentaje, bueno, pues el keepprop es justo lo contrario, es que la mantengamos activa en una probabilidad. Entonces, esto quiere decir, lo que quiere decir es que si veis un porcentaje de dropout, por ejemplo, del 80%, pues el keepprop sería del 20%, ¿de acuerdo? Entonces, visto esto, como digo, hay que empezar con valores cercanos al 50%, luego ya vamos jugando. Importante, como he dicho, solamente durante el entrenamiento, no durante las pruebas, eso es muy importante. Y luego deciros que normalmente el keepprop este, o el dropout, se define por cada capa, ¿vale? ¿Por qué? Porque daros cuenta que si, por ejemplo, tenéis la capa de salida solamente es una neurona, no podéis hacer que esa neurona se anule, porque de esa forma lo que provocaría es que la red neuronal no tuviera salida, con lo que eso no se puede hacer. Tampoco se suele aplicar dropout a las entradas, ¿de acuerdo? A la capa de entrada siempre, o sea, todos los valores tienen que entrar, ¿de acuerdo? Entonces, por eso he puesto aquí que en la capa de entrada y en la capa de salida, sería, en este caso, el keepprop, ¿vale? El de mantenerse, sería del 1.0. O sea, esto significa que no se anularía ninguna neurona ni de la capa de entrada ni de la capa de salida. Si estuvimos hablando de dropout, sería 0 y 0, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que en cada capa tenemos que definir un keepprop o un dropout. ¿Qué ocurre? Que según sea la cantidad de neuronas que haya en esa capa, pues se suele proponer un valor más alto o más bajo, ¿de acuerdo? Entonces, si hay pocas neuronas, ¿vale? Lo que interesa es que no quitar demasiadas. Y si hay muchas neuronas, entonces sí que interesa quitar más, ¿de acuerdo? Entonces es típico que si nosotros hablamos de eliminar, pues cuando hay pocas neuronas, a lo mejor hablamos de eliminar solamente el 20-30% o el 10%, mientras que si hay muchas neuronas, solemos eliminar alrededor de un 70-80%. ¿De acuerdo? Esto de todas formas es una guía general, porque luego hay que empezar a probar. Si vosotros normalmente en vuestra librería que estéis utilizando, o en vuestros desarrollos, pero normalmente en las librerías, suelen tener un parámetro de dropout, mirar la documentación para ver si se está refiriendo a las que elimina o a las que mantiene, ¿de acuerdo? Y aplicar los valores que consideréis. Hay otras librerías que lo hacen de forma automática, es decir, que nosotros le decimos que queremos aplicar dropout como algoritmo de regularización y lo que va a hacer es que él mismo calcula los valores de forma automática, ¿de acuerdo? O por lo menos propone unos valores de forma automática. Luego me imagino que de alguna forma se podrán indicar de forma manual, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente como veis, es una técnica que simplifica la regularización. Podéis utilizar una u otra dependiendo de vuestro red neuronal y ver los resultados. Y a la hora de implementarlo, deciros que normalmente lo que se suele hacer es que se genera una matriz que representa a las neuronas y esa matriz se genera con valores entre 0 y 1. Perdón, valores de 0 o 1 para mantenerla o no mantenerla, ¿de acuerdo? De forma que genero, según este valor de probabilidad, bueno, pues yo tengo un valor, por ejemplo, de 20% de que se mantenga. Bueno, pues a cada una de los valores tiro, como quien dice, un random y, bueno, pues me da un valor. Si el valor está por encima o por debajo, hace que el valor de salida sea 0 o 1. Genero esa matriz de 0 o 1 o de true o false, como lo queráis ver. Y esa matriz se multiplica por la matriz con la que estemos trabajando, ¿de acuerdo? De neuronas y demás. Normalmente se refiere a la matriz de pesos, a la matriz de vías, ¿de acuerdo? O al vector de vías. De forma que los multiplicamos y cuando, al multiplicar, los que son 0 se quedan en 0 y los que son 1, pues se queda con su valor de verdad. Y de esa forma, bueno, pues se aplicaría. Pero bueno, ya en definitiva, cada uno lo puede implementar como considere, según su lenguaje de programación, según las librerías, etc. Pero normalmente lo que sí es interesante es saber qué es lo que hace para que cuando empecéis a utilizar librerías, ¿vale? Pues sepáis que existen dos alternativas. La regularización normal, por así decirlo, tradicional, que es la de Frobenius o el Dropout, ¿de acuerdo? Dentro de las técnicas para mejorar la alta varianza, ya hemos visto la de regularización, que era la primera opción. La segunda opción era la de conseguir más ejemplos, ¿de acuerdo? O ejemplos con más atributos. Pero vamos a centrarnos en conseguir más ejemplos. Normalmente lo que pensamos es salir, por así decirlo, al mundo a conseguir esos ejemplos, ¿de acuerdo? Muchas veces comprando bases de datos o nosotros haciendo algún tipo de recopilación de datos, pues haciendo encuestas o recogiendo imágenes o nosotros haciendo las fotos o los vídeos o los audios, etc. Pero eso suele ser una parte muy costosa, tanto en tiempo como en dinero. Entonces, hay investigadores que empezaron a ingeniárselas para conseguir una mayor variedad de imágenes o variedad de ejemplos en general que permitiera entrenar mejor sus redes neuronales. ¿Cómo se podía conseguir eso? Bueno, pues con lo que se llama aumentar ejemplos o en inglés data augmentation, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que en realidad nosotros tenemos un conjunto imaginado de imágenes o de audios o lo que sea y lo que nos interesa es a partir de ese conjunto, sin tener que salir al mundo a conseguir más imágenes o más audios y demás, ¿cómo podemos conseguir que tengamos más cantidad de ejemplos y que esos ejemplos también sean representativos? Bueno, pues lo que se hace es manipular a los ejemplos para crear más variedad y mucha más cantidad a partir de los ejemplos que ya tenemos. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, pues aquí he puesto dos ejemplos, ¿de acuerdo? Tanto para imágenes como para audios. Pero claro, esto dependiendo del problema que estéis solucionando, pues tendréis que aplicar unas técnicas u otras. Dentro de las imágenes, por lo que se suele hacer, imaginaros que tenemos imágenes de personas, pues las imágenes de las personas se pueden reflejar. ¿Qué quiere decir? Que se pueden voltear de forma, normalmente de forma horizontal, ¿de acuerdo? De forma que si una persona está así, ¿vale? Pues conseguimos una imagen igual, pero que esté mirando hacia el otro lado. De esa forma hemos conseguido una nueva imagen que nos permita entrenar nuestra red neuronal, pero daros cuenta de que si tenemos, imaginaros 100 imágenes, pues al reflejar cada una de las imágenes hemos conseguido ahora tener 200. Hemos duplicado nuestras imágenes. Si además esa imagen se pudiera voltear verticalmente, pues también otro más, ¿vale? Otra, 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 se duplica otra vez, lo que quería decir, ¿vale? De forma que de 100 pasamos a 200 y de 200 a 400, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que aparte de reflejar, también se nos puede ocurrir, pues girar un poco esas imágenes, ¿vale? Las giramos un poquito, no mucho, a lo mejor según el tipo de imagen con la que estemos tratando, se gira un poco en diferentes ángulos. Por ejemplo, decidimos girarlas en 10 grados, 20 grados, 30 grados, algo así. Cada uno de esos giros puede multiplicar por 2 la cantidad de imágenes que tenemos, ¿vale? Si aquí aplicamos 2 reflejos y aquí 3 giros, pues podríamos multiplicar hasta por 6. Entonces, ¿qué pasaría? Que si tenemos 100, pues luego pasaremos a tener 200, luego 400, luego 800, ¿vale? 1.600 y 3.200. O sea, simplemente aplicando reflejos y giros, hemos pasado de tener 100 imágenes a 3.600. Daros cuenta que muchas de estas técnicas se pueden automatizar. Nosotros podemos hacer un pequeño programa que se encargue, mediante una librería gráfica, de hacer esos tratamientos. Con lo que en poco tiempo, relativamente poco tiempo, podemos convertir nuestras 100 imágenes en miles o incluso, si aplicamos más técnicas, en cientos de miles de imágenes. Con lo que hemos conseguido una mayor base de datos de imágenes, de mayor cantidad de ejemplos, que nos puede ayudar a la hora de entrenar mejor nuestra red neuronal. ¿Qué más se pueden manipular en las imágenes que son típicas de hacer? Pues hacer diferentes zooms, ¿de acuerdo? Más grandes, más pequeños y demás. Más, aplicar ciertas distorsiones también. Se suelen aplicar a lo mejor distorsiones así como si fuesen aguas y demás. O que en un momento dado se aplican ciertos filtros para que sea más oscuro o menos oscuro. Todo lo que en un momento dado se nos ocurra que se pueda hacer una imagen y que tenga que ver siempre con las imágenes que luego podemos ver en el mundo real. O sea, no tiene sentido aquí aplicar un filtro que sea algo tan estrambótico que al final eso no se lo va a encontrar en el mundo real. O sea, que cada problema tenemos que aplicar una serie de modificadores y técnicas que tengan que ver con un resultado que luego se pueda encontrar en el mundo real. ¿De acuerdo? O en el mundo del problema que estemos resolviendo. También se pueden aplicar ciertos recortes, ¿vale? Es decir, esa imagen se puede primero ampliar, ¿vale? Y luego recortar ciertas zonas. Y de esa forma, pues a lo mejor en vez de ver la cara completa de una persona pues se ve solamente un cacho. Con lo que eso también nos puede ayudar a detectar ese tipo de logo de imágenes en el mundo real. Porque muchas veces las imágenes, si estamos detectando caras pues muchas veces nos falta un cacho cuando hacen la foto. Entonces, eso también es importante que nuestra red neuronal lo aprenda. Como digo, aplicando pues eso, 10 técnicas de estas en cascada pues convertimos nuestros 100 ejemplos pues en algo así como más de 100.000 ejemplos, ¿vale? Entonces, eso nos va a ayudar mucho a aumentar nuestra base de datos de ejemplos sin tener que ir al mundo real a hacer más fotos o a comprar, bueno, pues base de datos de fotos y cosas así. En el mundo de los audios, bueno, pues lo que se nos ocurra, ¿vale? Yo de aquí no conozco muy bien, he mirado así un poco por encima porque el tema del tratamiento de audio no lo conozco muy bien pero sí se me ocurren ciertas técnicas que se pueden aplicar. Por ejemplo, podemos tener conversaciones con el fondo limpio, ¿vale? De forma que si nosotros lo que queremos detectar son las palabras que dicen en esas conversaciones pues si tienen el fondo limpio, pues nuestra red neuronal lo va a aprender con un fondo limpio. Fondo me refiero a que no hay ruido de fondo, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que luego en el mundo real sí que hay ruido de fondo entonces lo que podemos hacer es salir al mundo real, grabar diferentes ruidos de fondo desde una ciudad, coches pasando, barullo de fondo, de gente hablando diferentes tipos de fondos, ¿vale? De audio. Y luego combinamos cada uno de esos fondos con nuestros audios originales. Si tenemos 100 audios originales y tenemos, por ejemplo, 20 fondos diferentes pues ya podríamos multiplicar 100 por 20 son 2000, ¿vale? Hemos pasado de tener 100 audios a tener 2000, ¿de acuerdo? También podemos relentizar un poco lo que dice la persona, ¿de acuerdo? También lo podemos acelerar, ¿vale? Porque hay veces que si nosotros enseñamos a nuestra red neuronal a que esa voz tiene una cierta cadencia pues puede ser que si la persona habla más lento o más rápido pues la red neuronal no sea capaz de interpretarlo bien, ¿vale? Entonces podemos tanto ralentizar como acelerar la velocidad del audio. También podemos cambiar el tono, ¿vale? Para que sea más agudo o más grave. O sea, todo este tipo de cosas que se pueden aplicar y que tienen que ver con que el resultado final es un audio o una imagen que puede luego darse en el mundo real se pueden aplicar y podemos convertir nuestra base de datos como digo, de unos pocos cientos de ejemplos incluso en cientos de miles o millones de ejemplos simplemente aplicando técnicas de aumento de datos o de ejemplos, ¿de acuerdo? Bueno, pues hoy hemos seguido con todo este tipo de técnicas que nos van a permitir ayudar y mejorar nuestras redes neuronales, ¿de acuerdo? Y bueno, pues todavía quedan unas cuantas más ir haciendo vídeos recopilando todas las que en un momento dado conozco y luego ya más adelante sí que veremos aplicaciones de redes neuronales más concretas y más aplicables a casos prácticos, ¿de acuerdo? De momento lo vamos a dejar aquí, como digo y ya sabéis que me gusta, que participéis y colaboréis en la medida de lo posible si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, que siempre ayuda y siempre anima recordad suscribiros al canal porque de esa forma pues os avisa cuando publico un nuevo vídeo y me ayudáis con las estadísticas y cualquier duda, comentario o cosa que me haya equivocado o lo que sea, me lo dejáis en los comentarios y os respondo lo antes posible y poco más, como siempre digo, ¡hasta pronto! Gracias. 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 Gracias.